Turismo del Bolsón, Paula Sández. Paula, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes. ¿Cómo es esto de que el Bolsón tuvo 110% de ocupación? ¿Se puede explicar? Bueno, yo lo comentaba recién. En realidad hubo fines de semana en los que igual se trabajó en niveles de ocupación entre el 95% y el 100%. Y yo lo que te comentaba era que muchísimos turistas tuvieron que pernoctar en sus autos. Las estaciones de servicio, bueno, esto evidentemente le llevó a Ricardo a decir lo que dijo, pero bueno, en cierta medida es real teniendo en cuenta lo que es la ocupación de la oferta que está habilitada. Vale, entonces que la demanda superó la oferta, que es de cuántas camas en Bolsón? Y alrededor de 6.000 plazas durante todo el año. ¿Habilitadas? Habilitadas y aproximadamente unas 7.000 llegaron a estar habilitadas esta temporada, porque existe la habilitación temporaria. Correcto. ¿Tienen algún número también de aquel ofrecimiento de cabañas, de hospedaje, que no están habilitados, que pueden grosar este número de 7.000 plazas? Mira, el número fehaciente no lo tenemos. Lo que sí nosotros tenemos es un registro de toda la oferta que no está habilitada y sobre esto vamos a estar trabajando ahora en esta semana en conjunto con el Ministerio de Turismo de la provincia, quien yo convoqué la semana pasada para decirles que necesitamos que los inspectores de provincia estén apoyando a la Municipalidad del Bolsón para que el prestador de turismo habilitado sea respetado y sea quien pueda trabajar realmente en las condiciones que se merece. ¿Qué dicen los prestadores? No tanto los cabañeros o los hospedajes respecto a este enero que parece ser boom y no visto hace muchos años aquí en la comarca. ¿Están contentos? ¿Hay alguna queja? Sobre todo en el sector gastronómico. Mira, actualmente los niveles cuando se trabaja nadie tiene tiempo ni de quejarse. Entonces no hemos tenido quejas nosotros de los prestadores de turismo. Los prestadores de turismo no se han acercado a la oficina de informes turísticos. Seguramente estaremos haciendo una evaluación cuando finalice la temporada junto con ellos. La verdad es que el Bolsón ha generado muchísima propuesta, muchísima oferta y realmente la oferta está satisfecha en el sentido de que vos ves por las noches los restaurantes colmados de gente, las confiterías lo mismo y hasta altas horas teniendo en cuenta también que la oferta ha crecido exponencialmente. Entonces esto realmente es muy positivo. Esto va de la mano con el crecimiento también de todo lo que tiene que ver con los aspectos de propuestas culturales que hay a la noche. Entonces las familias han podido disfrutar de eventos en la plaza, de eventos en la Carpa Teatro, en el Centro Cultural Galeano. Han habido presentaciones de grupos en todas las confiterías. Realmente es muy positivo. A ver, lo venimos diciendo hace tiempo, pero no es nuevo esto. Bolsón no solo tiene para ofrecer un entorno realmente muy bello, bastante protegido, digamos del todo, pero también se está transformando de poco en la capital cultural de la región. Y realmente la propuesta cultural es muy diversa y es muy rica. Es tremenda. Lo vimos en el escenario de la fiesta nacional del lúpulo. Si bien hubo presentaciones nacionales muy fuertes y muy relevantes, nosotros tuvimos unos grupos maravillosos. Me cuesta nombrarlos, pero fue increíble la presentación de Ashiba, de Mike Cook Band, de Moonshiners, Ballbreakers. Realmente una calidad de artistas que es realmente impresionante. Y estos artistas, tocando, haciendo sus presentaciones casi todas las noches en diferentes lugares, también le traen un nivel de presentación a lo que es la cultura del Bolsón y de la región, que es única. ¿Puede, de alguna manera, compararse con lo que era hace 40 años atrás Cosquín, cuando en cada sector había una peña y luego se veían en el escenario mayor? Esto salvando las distancias, repito, ¿no? Pero estos grupos exitosos, que los hemos disfrutado en distintos cafés, restaurantes, luego los vimos en el escenario. ¿Es un poco la temática que va tomando Bolsón? Y ese es el objetivo y esa debería ser la meta, ¿no? No es un trabajo sencillo desde nuestro lugar, darle escenario a todos nuestros músicos. A veces se nos vuelve un poquito complicado para nosotros, pero la fuerza de ellos es la que se va imponiendo, porque es la fuerza de la identidad y de la cultura. Y la fuerza de la identidad y la cultura tiene un peso propio que es muy difícil, es casi imposible de detener. ¿Cómo detener la alegría? Yo siempre veo muchos comentarios acerca de lo que sucede en la plaza, y los turistas están felices, la sociedad está en general feliz por lo que está sucediendo, el turismo es alegría, y el turismo en el Bolsón es alegría, porque se manifiesta a través de una identidad, de una cultura, de una naturaleza, que es absoluta y totalmente auténtica y genuina. Y voy a disentir, porque hay cuestiones que suceden en la plaza que muchos, al menos por lo menos a mí, no me agradan. Muchos grupos consumiendo en exceso alcohol, ya de una forma que quedan tirados a la buena de lo que le ofrece la tarde, que no es del todo la imagen y no es la de todos los turistas. Bueno, realmente también son visiones. Yo siempre digo que lo que uno ve en la plaza es algo que es de sencillo tratamiento porque está a la vista. Entonces es de resolución, o sea, se puede resolver. No me parece lo más impactante para nada, porque yo que trabajo hasta las once y media, doce de la noche en mi oficina, y después salgo a recorrer la plaza, con lo que me encuentro es con una presentación de un payaso que convoca a más de 300 personas cada vez que hace una presentación y está rodeado por la familia. Enfrente de mi ventana tengo a los acróbatas que están haciendo tres presentaciones por noche y realmente aplausos... Tiene un grupo de 5 o 6 jóvenes alcoholizados. Aplausos al unísono y la familia presente, que me parece, y después en el escenario, grupos presentándose todas las noches, realmente lo que vos decís hay que resolverlo y seguramente la policía sabrá cómo y bueno, tendrá que tomar cartas en el asunto también de ese lugar. Me reservo. Paula, ¿cómo viene febrero? Mira, febrero viene con una expectativa interesante. Aquí es donde nosotros tenemos que asumir un compromiso mayor con respecto a lo que es lo que hablábamos hace un rato, que tiene que ver con la oferta ilegal de alojamiento. Para que nosotros sabemos que enero es el mes más fuerte y sabemos que hay una merma en algún porcentaje siempre en lo que es febrero y nosotros tenemos que, por respeto y obligación y deber, trabajar en función de lo que es la oferta ilegal, bueno, para que la oferta ilegal desaparezca y quienes estén habilitados sean los que trabajen. Ese es el desafío. ¿Hay algún porcentaje ya que se esté manejando de reservas? El porcentaje de reservas previas es de alrededor de 60, 65%. Ayer circuló muchísima gente. El fin de semana fue como que hubo una ocupación casi del 95% y muy probablemente ahora se empieza a sentir un poco el recambio de lo que yo decía, ¿no? De esto que el bolsón por una cuestión de distancias también tiene un recambio un poquitito más lento. Entonces, bueno, estamos con gran expectativa. Pero por sobre todas las cosas, nuestro trabajo tiene que estar puesto en seguir promocionando el bolsón para todo el año ya pensando en Carnaval y Semana Santa. ¿Se aprovecha la presencia de tanta cantidad de turistas para decirle, también pueden venir, no solo en Semana Santa, Carnaval, sino también pueden venir en invierno a disfrutar de la nieve y del cerro? Sí, no solamente eso, sino que nosotros ya tenemos los folletos de invierno en el bolsón impresos y se están distribuyendo a todos los turistas que nos visitan y además, bueno, las fiestas populares también lo estamos haciendo. Por eso digo que este año, de una manera única, nosotros estuvimos promocionando con material en mano invierno en el bolsón. Correcto. Carnaval.